¿Y usted qué dice? Que ahora, ¿sí? Ya vuelve Benedetti. ¿Qué pasó con la historia de que Benedetti había vendido por ahí a Nicolásito, a Petrosky, con el gran país? Y ahora, ¿Venedetti seguirá como embajador en Venezuela? El gobierno de Petrosky emite decreto para extender su periodo hasta el 19 de julio. Algo anda mal, algo huele mal. Y usted y yo vamos a ver de qué trata esta noticia. ¿Por qué vuelve? ¿Qué pasó si tanto se sabía de este señor de lo que había hecho? Pese a lo que pasó con todo que desataron las palabras de Armando Benedetti en el gobierno nacional, su salida del puesto como embajador de Colombia en Venezuela no está difundida, aunque se preveía que saldría de la posición diplomática, todavía no ha ocurrido e incluso podría ser ratificado. Sí. Ratificado aún más tiempo. Hasta el 19 de julio. Benedetti continúa en el cargo, aún por determinación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, sin embargo, según reveló un medio, la Cancillería estaría preparando, está preparando, ya entregó el documento de Benedetti en la embajada en Venezuela para que continúe y siga con su labor como embajador de Colombia en Venezuela. Y es ahí donde uno dice, mmm, qué cambio tan particular, qué cambio tan de repente. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que no hay información respecto a una prórroga hasta este momento que se hace la documentación necesaria. La Cancillería Colombiana dio a conocer el decreto en el que establece la extensión de la aceptación de la renuncia de Armando Benedetti, quien continúa siendo el embajador de Colombia en Venezuela. Se trataría del decreto 1002 del 2023, en el cual expone que Benedetti le pidió al Ministerio que le dieran más tiempo para poder hacer la entrega del cargo debido a la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos presupuestales, de organización e implementación relacionada con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionan con el cargo diplomático. ¿Así? ¿Así o más claro? De verdad que sí. Es la pregunta. Por esta razón, el canciller decidieron alargar su tiempo en el cargo, sin embargo, fuentes consultadas por el medio aseguran que detrás de esta petición hay más. Podría haber una razón mayor y es que Benedetti estaría ganando tiempo para no perder el fuego. Así de sencillo. Y es aquí donde yo vuelvo y repito. Aquí hay gato encerrado. Este cuentico. Na, 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 na. A otro perro con ese hueso, como dicen por ahí. Ya que esta cancillería, la fiscalía, él decidió no hablar a la fiscalía. Esto que se está dando, el ex embajador, el embajador, señaló que interpondría otra denuncia. Y bueno, si este señor cantó y cantó sabroso al gran país una historia que tenía relación Nicolás Madurito, Petrovsky, todos ellos, ¿Ustedes en serio creen que se quedó por quedarse en nada? Esa es solamente la pantalla que quieren mostrar, pero la realidad es aún mayor. Ojalá te guste la información, la compartas, la multipliques, la extiendas. Gracias por llegar hasta este punto, ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado a libertad. Por llegar hasta este punto, la frase del momento, la frase del día es la siguiente. La vida está llena de momentos hermosos. La vida es como una bicicleta para mantener el equilibrio. Tienes que seguir adelante y pedaleando. Por eso es de momentos de guardar, de vivir, de reír, de soñar y de nunca olvidar. Porque cada día que pasa es un día más bonito de aprovechar la vida, a pesar de las circunstancias, aprovecharlas. Pero no dejarse de los demás, aprovechar cada momento y cada lugar que tengamos. Ese sería mi mensaje a estas horas del día. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por llegar hasta este punto. Un abrazo y como siempre te digo, hasta una próxima. Gracias.